Aceite del árbol del té. El árbol del té debe su nombre al capitán James Cook, navegante y cartógrafo del mundo, que en 1770, al desembarcar en Australia, descubrió la existencia de unos árboles con cuyas hojas preparó un refrescante y energético té para su tripulación. Pero lo curioso no acaba ahí, pues en esta expedición ya observaron que los aborígenes australianos utilizaban sus hojas para preparar cataplasmas que aplicaban en las heridas con el fin de tratar todo tipo de heridas e infecciones. Algo que en 1925 se confirmó con la aportación del científico australiano Arthur Penfold, quien demostró las propiedades antisépticas de la esencia del árbol del té varias veces superior a las del ácido carbólico, principal agente antibacteriano utilizado en la época. Su eficacia y versatilidad nos permite darle muchos usos en nuestro día a día. Uno de los más importantes, sin duda, su efecto contra las picaduras de mosquitos. Pero, ¿qué otros usos tiene este aceite? ¿Qué ocurre cuando nos sale una espinilla? ¿Explotar o no explotar? La mayoría opta por hurgar un poco en el granito para tratar de disimular su tamaño de cara a la cita que tendremos esa noche. Pero, ¿cuál es el resultado? Nada ayudará a camuflar el desastre. Termina con la sequedad del cuero cabelludo y de la caspa. Es tan sencillo como echar unas gotitas, 10 de este aceite, en tu champú y listo. También puedes aplicar unas gotas en el cuero cabelludo y masajear para evitar descamaciones o el pelo graso. Y para prevenir los piojos de los más pequeños en la casa, toma nota. Usa un champú de aceite esencial del árbol del té o añade unas 20 gotas en el champú habitual. Si tienes la piel seca o aparece alguna erupción, 5 gotas de aceite de té y una de aceite de almendras harán que tu piel luzca hidratada. ¡Adiós a la irritación posdepilación o afeitado! Cuando nos depilamos o afeitamos deprisa, el resultado son esas manchas rojas que te acompañan durante todo el día. Unas gotitas de aceite del árbol del té en un algodón y listo. ¿Problemas en los pies? El aceite de árbol del té es genial para terminar con todo tipo de problemas en nuestros pies, desde hongos hasta pie de atleta, pasando por las antiestéticas infecciones de las uñas. Para el cuidado de nuestras mascotas, además de servir como antiséptico en heridas, se utiliza para eliminar pulgas y garrapatas. ¿Y cómo no? También sirve para la limpieza en el hogar para eliminar virus y bacterias. Lava y desinfecta la ropa personal y la de la cama aplicando dos o tres gotas del aceite, tanto si lavas a mano como a máquina. Puedes eliminar los malos olores del cubo de la basura echando dos o tres gotas en el fondo y pasando la superficie con un trapo. El aceite del árbol del té de Drasambi se obtiene por destilación de las hojas de Melaleuca alternifolia. Lo diferenciarás porque tiene un color ámbar con un característico y fuerte olor parecido a la menta o la clorofila. Está envasado en un frasco de color azul topacio para mejorar su conservación y sin duda hemos comprobado que este modelo de envase resulta el más adecuado para evitar la oxidación de este tipo de aceites. Puedes utilizarlo directamente o bien diluido en alguna base como otros aceites vegetales, cremas o desodorantes. Y lo mejor de todo es que también lo tienes disponible en formato Roll-On para aplicarlo de una manera sencilla, rápida y muy limpia. El aceite del árbol del té de Drasambi se ha convertido en un imprescindible en el botiquín familiar de nuestras casas. Gracias por confiar en Drasambi.